...de que Lee volvió. ¿Qué fue eso? ¿Qué idiota no pudo guardar sus porquerías? Seguro fue Happy. ¿Martin Lee realmente le paga al jefe? El jefe quiere hablar contigo. Entra aquí. Necesito entrar en esa oficina. Él financia la nueva empresa del jefe. Todos ganamos. Bueno, mejor que limpies esa mugre de la soldadura. ¿Qué están construyendo? Todo esto es por él. Cuidado. ¿Escuché algo? ¡Qué fácil! ¿Qué tipo de vehículo usa neumáticos así? ¿Dónde está? Juro que la dejé por aquí. ¿Qué demonios? ¿Hay alguien ahí? ¿Escuché una llave de tuercas? ¿Escuché algo? ¿Cuándo conseguimos una nueva sierra? Mis nervios. ¿Qué es esto? Algún tipo de... La oficina debe estar a mi derecha. Necesito moverme con cuidado. Oigan, alguien recogió más cerveza después de la última ropa. Así protege sus secretos comerciales. No quiere que nadie sepa del polvo de tumba. Todavía se siente paranoico. ¿Quién te preguntó? Ahora vuelve al trabajo. Esos barriles parecen importantes. Al que Max. ¿Por qué me suena familiar? Vamos a recoger más suministros. ¿Qué hay aquí? ¡Jefe, venga! ¡Lee nunca lo notará! ¡Ah! ¡Tumston! Tienes razón, Rick. No lo notará. Porque no estará ahí. ¡Maldita sea! ¡Dije que lo arreglaría! Eres duro como una piedra, Rick. ¡Veamos si puedo romperte! ¡Qué gran decepción! Y ahora necesito un nuevo soldador. No puedo volver ahora. Necesito entrar en esa oficina. ¡Vamos! ¡Listo! Planos. Un T-B-P. Eso están construyendo para Lee. Aquí van. Rastreadores GPS. ¿Y para qué los usa Tomston? Bien, chicos. Hora de movernos. Saquen el equipo de mi oficina. Hora de irse. Oye, te diría que no vuelvas a hacer algo así. Pero como sé que igual lo harás. Toma. Llévate unos la próxima. Súper. Gracias. Sabes que Tomston es tan loco y es casi invencible, ¿no? Todo el mundo tiene su debilidad. La mía es... lo que estás cocinando ahora mismo. Huele increíble. Pollo al curry. Un poco más y estará listo. Sin dumplings, espero. Nunca vas a dejar de recordármelo. ¿No? La catástrofe de los dumplings. Es increíble que hayan evacuado el edificio entero. Lo sé. Y en invierno. Tus vecinos me odiaban. Sí, ellos se alegraron cuando rompimos. Sí. Y... Dime qué encontraste en la oficina, Deli. Pues... claramente tiene algo contra Norman Osborn. Sí, pero... ¿por qué? Aún no lo sé. Pero su plan sigue con algo que involucra al aliento del diablo. Sea lo que sea. Sí. Lo investigaré. Estaba pensando... ¿Qué tal si unimos fuerzas? ¿Tú quieres ser mi ayudante? ¿Como una spider chica? ¿Spider mujer? ¿Mujer? No, no ayudante. Compañera. No, de nuevo. Oye, es eso del sistema criminal. Dice asalto residencial. Charles Standish. Me suena conocido. Oh, el director financiero de Oscorp. Espera. ¿No pensarás que tiene que ver con Lee o Ossie? Lamento salir corriendo. De... ¿Dejaste tu ropa en el suelo de la cocina? Ah... ¿Dónde quieres que... En... En el sofá está bien. ¿Nos vemos? Sí. Hola, soy yo. Un hurry excelente. ¿Y qué sabemos de Charles Standish? Veamos. Director ejecutivo de finanzas de Oscorp. Soltero. Conocido por su colección de arte. Y si tiene un penthouse en ese edificio, debe ser increíblemente rico. Si Lee lo busca, está relacionado con el aliento del diablo. Investigaré todo lo que incluye ese archivo. Avísame si encuentras algo. Lee podría estar planeando algo peor que lo del ayuntamiento. Entonces... la policía necesita ayuda. ¡Oh! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Malditos terroristas. Gracias por la ayuda, Spider-Man. Llamen a Central. Requerimos una camioneta. Quizá haya más de ellos adentro. Quédense aquí. Alguien tenía prisa. ¡Spider-Man! Está herido. Estoy bien. Pero encuentra al señor Standish pronto. Estos tipos de las máscaras lo secuestraron y lo llevaron por la fuerza a su penthouse. Último piso. Muy bien, espera. ¡Me alegro de que estén aquí! No puedo encontrar mi auto. Juraría que me quedé en este nivel. ¡ ellupo está armando por la fuerza a suave de M careers social en la parte sciicho. ¡P Strengtho! ¡P ¡H Same ejemplo! ¡ Airlines! ¡Uh! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué? ¿También trabajan aquí? Para este edificio es importante cobrar el estacionamiento. ¡Suscríbete al canal! ¡Buena pelea! ¡Diez por el esfuerzo! ¡No va a funcionar! ¡Saben que estoy aquí! Podría meterme por el hueco del elevador. ¡Debería poder llegar hasta el penthouse desde aquí! ¡No va a funcionar! ¡No va a funcionar! ¡Puedo derribarlo! ¡No va a funcionar! ¡No va a funcionar! ¡Muy bien! ¡Falta poco! ¡Aléjate de la luz! ¡No va a funcionar! ¡No va a funcionar! ¡No va a funcionar! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡A dormir! ¡Buena movida, Pete! Bien, despejado. Espero que Standish esté bien. ¡Suscríbete al canal! Es seguro. ¿Qué es lo que querían? Solo registros financieros. ¿Sobre el aliento del diablo? ¿Cómo sabes de eso? ¿Por qué lo quieren? Ni yo sé lo que es. El señor Osborne ha invertido montones de dinero en esto durante años, pero mantiene el proyecto secreto. Soy el único que tiene registros al respecto. Ya no más. Parece que copiaron algunos registros a un servidor seguro. Información de nómina del Dr. Isaac Delaney. ¿Quién es él? Honestamente, no lo sé. ¡Abajo! ¡Vamos, vamos! ¡Espera! ¡El elevador! ¡Un momento! ¡Casi lo tengo! ¡Intenta caer más lento! ¡Te tengo! ¿Estás bien? Sí, eso creo. Bien. Bien. En cuanto a espacio para elevadores, está bien. Hola, Yuri. ¿Estás bien? Sí. Pero no le saqué mucho standish porque llegaron los hombres de Sable y me hicieron retroceder. ¿Qué sucede? Me parece que solo quieren silenciarlo. Porque sabe del aliento del diablo. Claro. Sea lo que sea. En eso estoy. Creo que encontré una pista. ¿Una pista? Pareces policía. ¿No querrás decir patrulla araña? Ah, Yuri. Me lo merecía. Peter, ¿qué pasó con Standish? Está a salvo. Bien. Genial. ¿Y los demons? Estaban buscando un nombre. ¿Tienes un bolígrafo? Sí. Bien. Doctor Isaac Delaney. Bien. ¿Quién es él? ¿De qué se trata? Esperaba que tú pudieras decírmelo. Estoy en ello. Dame unos... Ah, y antes de que se me olvide. ¿Viste el partido anoche? Dejaste un rastreador de Tomstone en mi casa. Lo dejaré en el laboratorio del doctor Octavius. Te aviso si sé algo de Delaney. Atención, agentes. Aquí control. Reporten estado de la situación en Madison. Hemos disparado nuestra posición. Necesitamos refuerzo. Me inclinaré por los que no volaron el ayuntamiento. No vengo con ellos, pero igual les patearé al brancero. Lanzaje del Doc. Siento llamar tan tarde, pero la cabeza ya me explota de tantas ideas. Tenemos que aspirar a más, Peter. ¿Por qué sustituir extremidades por copias si podemos mejorarlas? Entiendo que las personas que hayan perdido un brazo lo quieran recuperar, pero podemos darles algo mejor. No hace falta usar el cuerpo humano como única opción. Podemos ir mucho más allá. Solo piénsalo. Doc está dando las últimas puntadas. Espero que no se quede sin hilo. Oye, ¿tienes tiempo de hacer algo por mí? No, pero si me lo pides bien... Me informan sobre una caja sospechosa en un tejado de Hell's Kitchen. Llamaría al escuadrón nativomas, pero si solo se trata de un proyecto escolar. Sí, lo sé. Crisis presupuestaria. Bla, 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 bla. Y... ¿Puedes encargarte, por favor? Ahí está la palabra mágica. Esperemos que sea un proyecto escolar. Vaya extraña esa época. Los proyectos de la escuela son mucho más fáciles que los de la vida real. Estas cámaras no son baratas. Si Felicia está corta de dinero, ¿por qué las deja por ahí? Me encanta que me persigas, Spider-Man. Quizás algún día deje que me atrapes. Pero hoy no. Hola, gatita. Black Cat disfruta jugar con la gente. En especial conmigo. ¡Vaya! ¡Atención, unidades! ¡Robo activo! ¡Camión blindado! Parece de grado militar. Extraño. Spider-Man. Encontraste uno de mis puntos de reconocimiento. ¿Quién eres? Mal. La pregunta correcta sería, ¿puedes detener las bombas que plantee? El hombre misterioso tiene puntos de reconocimiento por toda la ciudad. Equipos terrestres, aquí control. Esta computadora está rastreando bombas en todo el distrito. Y están a punto de explotar. ¡Hay poco tiempo! ¡No! Debo apresurarme. Las bombas estallarán pronto. ¡No! Solo falta una bomba. Cercano a la perfección. Buen trabajo con las bombas. Tenguenas demasiado al lanzar. Afecta la precesión. ¿Crees que esto es un juego o qué? Los juegos son cosa de niños. Yo soy un profesional y me pagan por ello. Creo que tu cliente malgastó su dinero. A veces la información vale más que el dinero. Y aprendí mucho mientras te observaba. M.J., ¿qué averiguaste sobre Isaac Delaney? Ve la fotografía que envíe. ¿Cuál es Delaney? No sé. Supongo que tendrás que ir a la fiesta y averiguarlo. ¡Qué bien que ya tengo disfraz! 10.34 Múltiples reportes de disparos. Oficiales en la escena. 10.34 ¡Atención, unidades! Enemigos atacan camión blindado Incidente cerca de Union Square Respondan Los Demons roban un camión blindado No creo que ese dinero sea para la fiesta de una quinceañera ¿Para qué necesitan tanto dinero los Demons? ¡Atención, unidades! ¡Atención, unidades! ¡Atención, unidades! Es Halloween No necesito cambiarme D-Laney está vestido como uno de mis más grandes enemigos Averigüemos cuál Atención, unidades! ¡Atención, unidades! ¡Atención, unidades! Todos están disfrazados Ese es mi gente ¡Para allá! ¡Oh, no! ¡Humo! ¿Qué es lo que voy a hacer? ¡Esto sí es Spider-Man! ¡Ya te tengo! Oye, ¿cuál es tu problema? Trabajé en ese casco una semana. Debo hallar al Dr. Delaney. Está por ahí en la fiesta. ¿Quién eres? Soy tu vecino amigable, Spider-Man. Sábelo todo. ¡Co-coo! ¡Co-coo! ¡Coman! ¡Coman, mis hijos! ¡Quiero escucharte, Gritor! Este tipo de los caramelos podría ser el Dr. Delaney. Buscaré cómo subir. Busco a Isaac Delaney. Creo que está en la pista de baile. Ahí está. El lagarto combata. ¡Coman! ¡Coman, mis hijos! ¡Miren ese Spider-Niño! Como soy uno de tus enemigos, tenemos que luchar. ¡Ah, luchiza más tarde! ¿Qué te pasa, Spider-Devil? ¿Tienes miedo de mi poderoso cuerno? ¡Oye! ¿Quién eres? ¿O qué? ¡Oye! ¡Pedeo! ¡Pedeo! ¡Acaba con él, Spider-Man! ¡Ted! ¿Qué demonios lo hicieron? ¡Coman, mis hijos! ¡Atrámalos, Spider-Man! ¿Qué es lo que quieren? ¡Coman, mis hijos! ¡Tranquilo! Solo díganme qué quieren. Es una broma, ¿verdad? No son armas reales. ¡Vuelve, ahora! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! ¡La cabeza abajo! ¡Dios mío! ¡A los hombres! ¡A los hombres! ¡A los hombres! ¿Están todos bien? Claro. Bien. ¡Feliz Halloween! ¿Algo de luz de ambiente? ¡Feliz Halloween! ¡Feliz Halloween! ¡Feliz Halloween! ¿Qué? ¿Quién eres? Estás trabajando con alguien en un laboratorio de Oscar. ¿Cómo lo sabes? No tenemos tiempo, Isaac. Dime el nombre. ¡Terminó el show, Lee! Bueno, parece que no del todo. El nombre. Doctor Morgan Michaels. Gracias. ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No quisiera hacerlo, pero es la única forma! ¡No! ¡Otra vez ese tiempo! ¡No! ¿Qué le hizo Lee a esta gente? Hay que impedir que se lastimen ¡Estará bien después! ¡No! 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 ¿Quién es el Dr. Michaels? Es el científico del Proyecto Aliento del Diablo. ¿Lo encontraste? Sí y no. Sable dice que lo tienen en algún refugio de la ciudad. Pero no me dicen dónde. Pensé que ustedes trabajaban juntos. ¿Igual yo? Bien. Sé cómo encontrarlo. Te avisaré si funciona. ¡No! ¡No! Sé cómo ver CMS! ¿Tú puedes ver esas escaleras? ¿Qué preguntas tiene que aprovechar? ¡No! How talk es esto? o Gracias por ver el video. 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 Morgan Michaels. Morgan Michaels. ¿Quién es? No lo sé, pero apuesto a que trabaja en el proyecto. ¿Averiguaste algo de ese archivo del aliento del diablo? Sí, escucha. Supongo que es hora de hacerle una visita. Dudo que te vaya a decir algo. No planeaba preguntar. Atención, oficiales acorralados por sujetos enmascarados. Bien, así podré entrar a la oficina de Norman. No puedo entrar sin desactivar algunos de los sistemas de seguridad. Pero si me ven, cerrarán todo el lugar.